Música Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar aquí en el Mundo al Rojo y la verdad que podemos decir que ahora mismo somos el único medio, la única televisión que está contando lo que está pasando. Ya lo contamos con el 23J con pelos y señales. Ayer se lo volvimos a contar, pero es que claro, lo que se está aquí descubriendo es muy, muy fuerte. No solo hablamos del voto fantasma de Junts que se cocinó, o lo cocinó Indra o lo cocinó Marlaska. Ya se ha demostrado con las actas, lo demostramos ayer, que no existía. Ahora las papeletas fraudulentas del PNV. No puede haber papeletas diferentes de una coalición en Canarias y en las Mascongadas. Eso es fraude, eso es fraude. Y ahora es el umbral del voto que hablan del 3,5. Dirán, bueno, es que mejor no hemos puesto la ley. Es un 2%. Bueno, pues el PNV entonces con un 1,6 no tiene que tener eurodiputado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos? Don Gabriel, estamos viendo, lo que estamos viendo no es una pocilga, es lo siguiente. Dicen que el diablo es puerco. Pues aquí, en estas elecciones, el diablo se está revolcando como un chancho en poza, porque es que esto ya es de aurora a bolear. Es un grito a que se tome decisiones y que se celebren las elecciones como marca la ley. Porque sin ley, que es la base de la democracia, el imperio de la ley, no hay ni libertad, no hay democracia, no hay nada. Y esto es un fraude. Sí, bueno, nuestra misión aquí es muy clara, don Jesús y queridos amigos en el plató, es realmente aportar esta información y que se abra debate sobre estas cuestiones que eran tabú y que realmente estaban sustraídas del debate público, ¿no? Eran cuestiones, el tema electoral, que se asimilaban como un dogma de fe, absolutamente, y bueno, nuestra misión como profesionales de la seguridad es precisamente poner en duda esa seguridad de la información y todos esos mantras por los que nos vienen repitiendo durante años unos procedimientos que realmente no se ajustan a la legalidad, como usted dice, porque además el cuerpo legislativo, sobre todo en lo que respecta al tema europeo, está muy vivo, se están permanentemente aprobando nuevas decisiones, nuevos reglamentos, nuevas directivas y esto también tiene mucha incidencia específicamente en el caso de las elecciones europeas, ¿no? Vamos a ir por partes. Ayer sacamos, y vamos a sacar a la imagen que lo vea en todo el mundo, lo que es la papeleta de lo que era, ahí lo tenemos, pónganlo en pantalla completa, elecciones al Parlamento Europeo, era la coalición canaria, coalición por Europa Solidaria, elecciones al Parlamento Europeo, ahí tenemos lo que era lo del PNV, pero, claro, ayer estuvimos viendo, esto estamos hablando de CEUS, que es la coalición por una Europa Solidaria. Cuando ayer, la semana pasada, ayer vimos las actas, en las actas, señor Araujo, veíamos que no coincidían con el nombre de la papeleta. ¿Cómo es esto? Claro, eso está confirmado que realmente al ser España una circunscripción única, tienen que operar las mismas papeletas y todos los mismos candidatos en toda España, en toda la circunscripción, ¿no? Sería inverosímil entender, por ejemplo, que en Madrid, en Carabanchel, se apliquen unas papeletas y en Chamberí otras, ¿no? Realmente esto es lo que ha pasado. No puede ser que en Canarias se hayan puesto unas papeletas, en el País Vasco otras y en el resto de España otras. Han sido tres papeletas que se han puesto, ¿no? De una misma candidatura. Esto realmente es totalmente irregular. Aparentemente, todavía no he encontrado el acuerdo. La Junta Electoral Central ha avalado esta representación de diferentes tipos de papeleta. Por tanto, me parece realmente grave que la Junta Electoral Central haya propiciado esta confusión, porque ahora mismo hay 68.000 canarios que están absolutamente indignados, porque ellos no sabían que iban a votar PNV, encima con el agravio que les han vendido, que había votado coalición canaria para escuchar el acento canario en Europa, y van a escuchar el acento vasco, ¿no? Y esto realmente ha sido muy escandaloso. Muchísimos ciudadanos se han puesto en contacto conmigo durante el día de hoy. Yo realmente no he dado abasto atendiendo no solamente a la gente, sino las pruebas que nos siguen llegando, y más el trabajo particular. Y bueno, no he podido encontrar específicamente ese acuerdo de la Junta Electoral Central que avala esta presentación de diferentes papeletas. Me parece realmente no está acreditado, porque quien me lo ha comentado en Twitter realmente no me ha aportado ni un enlace, ni ninguna captura a pantalla de la citada resolución. Pero bueno, vamos a ver, como es una persona con bastante reputación, digamos, pues vamos a otorgar el beneficio de la duda, vamos a buscar ese acuerdo. Pero aún así, aunque encontremos ese acuerdo, esto no deja en buena posición a la Junta Electoral Central que está propiciando esta confusión masiva en tantos ciudadanos, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo gordo, a lo mollar. Según dice la ley, la directiva europea, España pasó a 61 eurodiputados. Al pasar a 61 eurodiputados, su umbral, que quiere decir el umbral mínimo para tener representación parlamentaria, pasaba del 2 al 3,5, y por lo tanto, según dice la Loret, en estas elecciones lo regimos por la legislación europea. Si nos regimos por la legislación europea, quiere decir que tenemos 61 diputados y tenemos también un umbral mínimo de 3,5. La pregunta del millón, ¿por qué el PNV con un 1,6, Podemos con un 3,2 y Junts con un 2,4 han obtenido representación europea si no cumplen el umbral mínimo que marca la legislación europea, que marca las leyes de la Unión? Sí, en efecto. Esto lo he publicado hoy esta mañana en Twitter y se ha armado un revuelo porque nadie se había percatado de ello. Efectivamente, recordemos que España ha subido en cuanto a la cantidad de escaños asignados, por tanto, también es plausible el hecho de que haya subido ese umbral mínimo. Esta resolución legislativa del Parlamento Europeo del 3 de mayo del 2022, pues fija esa umbral mínimo en el 3,5%. Ahora bien, específicamente esta resolución legislativa, que no es una directiva, no está claro si hay que transponerla a la legislación nacional. Ahora mismo hay un debate, yo acabo de participar hace 15 minutos, de un debate con seis juristas, dos de ellos catedráticos de derecho constitucional, y tengo que decirle que estaba empatado. O sea, hay ahora mismo un debate completamente candente en cuanto a esta cuestión. Están completamente divididas las opiniones. Hay los que más pertenecen al sector político, si están convencidos de que esto no tiene por qué cumplirse, pero bueno, otros catedráticos más independientes ciertamente dicen que sí, porque la legislación europea tiene efecto jurídico directo en España. Esto es el derecho de la Unión Europea, tiene un efecto jurídico directo en Europa, y además porque la propia organización electoral europea basa algunas cuestiones en disposiciones comunes que tienen que cumplir todos los estados miembros, como es el tema de la proporcionalidad en la elección de candidatos, y también en ese umbral mínimo. Esto lo dice específicamente la legislación europea en materia electoral, específicamente al Parlamento Europeo. Y luego hay otras disposiciones, accesorias, que sí los miembros, los estados miembros tienen la disposición. Por tanto, no está claro si hay que transponer o no esto, porque es realmente una decisión legislativa del propio Parlamento Europeo que regula sus propias elecciones. Entonces sería realmente esperpéntico pensar que los eurodiputados que estamos votando en el Parlamento Europeo, pues lo que decían ellos con respecto a esas elecciones no tiene ninguna validez, salvo que lo quiera el estado miembro. Eso por un lado. Y luego, lo que no hay duda, aparentemente hay mucho más consenso en el hecho de que al PNV sí que hay que quitarle ese escaño, que es lo que decíamos anoche. ¿Por qué? Porque es una decisión del Consejo, directamente decisión del Consejo Europeo que cambia ese acta electoral para el tema del sufragio directo, así se llama. Y entonces, en este caso, la decisión que comentamos ayer, la 2018 barra 984, sí que tiene obligado cumplimiento. Y como es el 2018, además, ha sido publicada en el BOE, amigos. Es que esto es otra cosa. Ha sido publicada el 16 de julio de 2018 nuestro BOE. Así que, teniendo en cuenta todos estos parámetros, podemos deducir que, efectivamente, como hemos dicho ayer, al menos el escaño del PNV debería ser removido porque el umbral mínimo en ese marco normativo lo fija el 2% y el PNV ha alcanzado únicamente el 1,6%. Si nos retrotraemos a las anteriores elecciones, el 2019, que ya también esta decisión del Consejo debería aplicarse, en realidad ninguna candidatura bajó el 2%. Así que, suponemos que ya haya aplicado, pero como no había nadie por debajo del 2%, pues no hubo necesidad de entrar en este debate. Pero en este caso, sí. Y reitero, todavía está en duda con respecto al resto de los escaños. De ese 3,5% al que no llegarían ni Podemos ni Junts. Señor Araujo, estamos aquí en el plató con la señora María Montero y con el señor Fran Trejo. El señor Fran Trejo quiere decirle algo. A ver, si estamos hablando de una resolución del Parlamento Europeo por la cual se rigen las propias elecciones al Parlamento Europeo, entiendo que si pasamos de 59... Pasamos de 59 euro diputados a 61 y eso sirve, también entiendo que el umbral del 3,5% habrá que respetarlo. Pero claro, también dice en el punto 3, y por ahí desde ese punto de vista se podría escapar el PNV y Junts, también dice en el punto 3, que no se tendrá en cuenta esta resolución para aquellos partidos o agrupaciones políticos que representen a minorías nacionales o lingüísticas reconocidas. Como Junts representa, entre comillas, a Cataluña, PNV, al País Vasco y son supuestamente minorías lingüísticas reconocidas, probablemente a esos dos sí que le respetaría el propio escaño, pero a Podemos debieran retirárselo. Pero bueno, yo aquí quiero hacer un matiz, eso sería ir contra el principio de igualdad en unas elecciones. No, pero esto lo dice el propio reglamento, en el punto 3. Ya, 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 pero digo que si el reglamento dice eso, están rompiendo el principio de igualdad en mil pedazos. Señor Araujo. Bueno, en ese caso, a ver, bueno, minoría no tanto, porque Junts ha obtenido muchos votos en toda España, así que no entraría entre esa minoría, ¿no? Ha sido tan agraciado con la lotería electoral que le han tocado muchos votos y parece que Pudemón es amado en diferentes puntos de España, como Badajoz, Oviedo, Zaragoza, en fin, en Canarias, en fin. Bueno, al margen del chascarrillo, hay que comentar, efectivamente, que realmente eso tampoco está tasado, no está específicamente en los partidos independentistas como tasados como minoritarios. De hecho, tienen claramente una sobrerepresentación, ¿no? Entonces, habría que ver si realmente eso está, esa disposición, digamos, está adaptada específicamente. No dice específicamente que sea eso, sino porque es una minoría lingüística. No obstante, el catalán y el vasco y el euskera, digamos, son lenguas cooficiales, o sea que no sé hasta qué punto en ese aspecto debería aplicarse esa cláusula. No obstante, la del 2% de la edición del Consejo sí que debería aplicarse porque ahí sí que no hablan de ninguna minoría lingüística ni de ningún tipo. O sea que, por lo menos, yo me reafirmo en esa manifestación que hicimos anoche en directo en su programa Don Jesús, en la cual decimos que al menos el escaño del PNV sí que debería quitársele por eso, por haber operado allí esa decisión del Consejo de 2018. No obstante, también estamos abiertos, por supuestísimo, a equivocarnos y al debate, porque nuestro deber, como digo, es que esto esté en el debate público, que los expertos juristas, digamos, aporten sus ideas y también que la ciudadanía vea que esto en la Unión Europea es un cachondeo, que de repente hay directivas que se aplican si se quiere y otras no. Porque yo me pregunto, ¿por qué se aplica la directiva por la cual tenemos que aquí consumir tomates de Marruecos regados con aguas fecales? ¿Por qué Sánchez, que tanto dice que está obligado por la Unión Europea, dice, no, mira, esta directiva no la transpongo y vamos a consumir productos españoles? Porque esto es parte del debate también, hay que ampliar ese debate, hay que ver de qué manera realmente está operando la legislación europea en nuestro país. Al parecer, según intereses políticos, unas se aplican y otras no. Y a lo mejor por intereses económicos comerciales o porcentajes de comisiones o lo que sea que estén operando allí, están influenciando también en la aplicación de la normativa o no. Por tanto, yo entiendo, don Jesús, con todo respeto que tenemos que abrir este debate a toda la ciudadanía, que la ciudadanía tenga que pronunciarse también al respecto y que se aclaren estas cuestiones de por qué tenemos que hacer en el caso de unas directivas y otras no. Le quería hacer dos preguntas muy rápidas, señora María Montero y señor Trejo. Sí, poner en valor que estaba viendo las papeletas y aparte que son engañosas porque en Coalición Canaria ponía cabeza de lista Carlos Alonso, que le conozco personalmente, que fue presidente del cabildo de Tenerife y que ha sido funcionario en Bruselas y que tiene que conocer la normativa, entiendo que perfectamente. Y por otra parte, cabeza de lista del PNV, la cabeza de lista que tenían. En cambio, en la papeleta oficial está primero la cabeza de lista del PNV y en segundo lugar, Carlos Alonso. Quiere decir con esto que las papeletas de la gente de Canarias y del PNV o de los vascos que votaron son papeletas falsas realmente porque no están reflejando la candidatura real. Porque cada uno presentó su verdadera lista por Coalición Canaria, solo canarios, y por el PNV, solo vascos. Eso por una parte y por otra. Hay que apelar a la responsabilidad de estos partidos políticos porque este tipo de decisiones no son arbitrarias. Si tiene que haber sido en algún Consejo Ejecutivo Nacional o de algún lado ha tenido que salir de la directiva de estos partidos a por ese tipo de papeletas fraudulentas. Muy rápido, 30 segundos. Yo entiendo que es la propia Unión Europea es la que tiene que recurrir el tema del 3,5% porque de lo contrario, si no se aplica ese 3,5% y aplicamos el 2% que decía Gabriel, a España le corresponderían también dos eurodiputados menos y pasaríamos de tener 61 a 59 y esos dos irían para probablemente Polonia. Señor Araujo, tiene usted un minuto ya para rematar. Bueno, sencillamente apoyar lo que estaba el razonamiento que brillantemente hacía nuestra compañera María porque evidentemente estaban votando y ni siquiera en la cabeza de esa papeleta figuraba el candidato al que estaban votando. Es realmente muy llamativo esto, Jesús. Es realmente sorprendente que nadie esté hablando de esto, que esto no sea un escándalo nacional, que ninguno de los grandes medios... ¿Por qué usted cree que los medios de comunicación no habla ninguno de esto? Porque es un tabú. Todo el tema electoral es un tabú. Cualquiera que cuestione el tema electoral o es antipatriota o es trumpista o es facha o, bueno, no sé cuántos epítetos más estamos recibiendo nosotros estos días. Sobre todo, bueno, los mayores ataques que estamos aquí es que de conspiranoicos, de, bueno, de bulo, de lanzar bulos y demás. Y los mayores ataques los estamos recibiendo, curiosamente, desde Vox, ¿no? Me llama muchísimo la atención esa alternativa que debería estar, digamos, intentando que el sistema cambiara porque era una de sus mayores consignas de cambiar este sistema electoral, recordemos... Demine usted ya que tenemos que ir. Simplemente eso, que tenemos que seguir insistiendo en esto, amigo, que los profesionales se sumen a este debate y, bueno, seguiremos nosotros denunciando que estoy haciendo, por cierto, el informe para la Junta Electora Central informando de todas estas cuestiones. Pues mañana seguiremos hablando con usted, don Gabriel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, adiós. Y, amigos, nos ha llegado una foto de un tal José Augusto Sánchez que no sabíamos nosotros, señor Trejo, que el ministro de Transporte había sido artista, había trabajado en Hollywood. ¿Se lo quiere usted ver la foto? Dígamelo. A ver si no la ponen. Ahí la tenemos. El ministro de Transporte. Amigos, se nos acabó el tiempo, pero voy a darle un consejo a todos ustedes. Con la acera anti-host, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que, a partir de los 40 años, se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Con la acera anti-host, del mundo natural, es un complemento al inventicio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antecedentes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, una de la alastina, la otra polastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición sobre el día de colácele anti-host, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácele anti-host, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafragmanciamundonatural.es. Colácele anti-host y olvídese de las arrugas. Señora Montero, un placer tenerle aquí. Un placer. Señor Trejo, un placer. Un placer, es mío, como de costumbre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla, que cada día sé que son más y muy fieles. Recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria y que sepan que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Hoy en Viva tu Dinero tenemos a Begoña Gómez. Hola, plebeyos. Os voy a explicar cómo logré montar una empresa con vuestro dinero. Lo primero y más importante es ser pareja de un presidente de gobierno sin escrúpulos. Los socialistas suelen ser siempre buenos candidatos y les encanta trincar. Cuando conocí a Begoña, supe que le gustaba tanto el choriceo como a mí. Fue corrupción a primera vista. Después, lo normal es conseguir un puesto de trabajo para el que no reúnes ningún requisito. En mi caso, conseguí una cátedra teniendo menos estudios que Paquirrín. Tengo los huevos así. Le dije al rector que le diera una cátedra y me dijo si no sabe escribir y yo le dije y yo tampoco y tengo un doctorado. Después, desde tu puesto de trabajo, tienes que conseguir que empresas públicas te creen un programa informático y conseguir contactos en empresas privadas a cambio de regarlas con dinero público. Así, ¿verdad? Mira como pozo. ¡Gracias!